Bueno, pues no vamos a devolver conexión porque tenemos, antes de presentar al próximo invitado, que se está sentando en el set de AgroRadio, recordar que estamos en el set de Grupo CHV, patrocinador de esta retransmisión, también a los productos Agridis y Terradis, que acaban de hacer la entrevista a Manuel, y también al ahorrador energético Sanféle. Bien, bueno, pues en fin, por fin tenemos aquí a la organización, ha costado trabajo, vamos a darle los buenos días a Jesús García, representante de la organización de Infoagro Exhibición. Jesús, buenos días. Buenos días, buenos días. Acércate un poquito más a esta. Buenos días, buenos días. Jesús, pues ya os lo dije ayer en los pasillos y hoy lo digo aquí públicamente. Enhorabuena por lo que tenéis aquí este año. Gracias, gracias. Ha costado un poco, pero aquí estamos todos. Bueno, en esta vida las cosas buenas se hacen de rogar, Jesús. Sí, sí, hace ya, debido a la pandemia, no hubo la edición de 2021, se tuvo que suspender y anular todo el trabajo que había, pero esta edición ha venido con más fuerza, es un lleno absoluto, toda la superficie disponible se ha vendido y está ocupada, y a día de hoy, que es el segundo día de feria, tan solo tenemos palabras de agradecimiento a las empresas que se han gastado su dinero en atender, en ofrecer sus productos y agasajar a los verdaderos protagonistas, que son los invitados profesionales, a los agricultores, a los técnicos, a todos los que trabajan y viven del campo en la agricultura intensiva, en la que nos sentimos muy orgullosos, y esto es un escaparate precioso, donde hacer negocio y estrechar relaciones comerciales. ¿Su estimación de visitantes en el día de ayer? Pues aún no la hemos hecho, pero yo ahondaría no solo en el número, que es más que suficiente, la capacidad de que puedan los expositores sin atender esa cantidad de gente. Ayer hubo suficiente gente para dar satisfacción a los expositores, y yo, entre comillas, hablaría no solo de la cantidad, sino de la calidad. Es decir, ayer hubo una jornada muy amable, una jornada muy buena, yo creo que superamos los 10.000, 15.000 con facilidad, y a lo largo del todo el día, claro, y sobre todo que hubo posibilidad de hacer negocio y de hablar con la gente en primera mano, y estamos muy contentos. Eso es lo que me han dicho los expositores. Jesús, mi procesión es de ser preguntón, yo soy un pregunto. Doy vueltas y pregunto, y he corroborado lo que acabas de decir. Estaban los expositores, estaban muy satisfechos, porque ayer hubo esa cantidad de personas justas, había un ambientazo, pero a la vez tenías tiempo de atender. Daba tiempo, daba tiempo. Se podían pasear bien por los pasillos, y lo que han matizado, Jesús, la inmensa mayoría del público de ayer, profesional. Sí, profesional en el sentido más amplio. Es decir, aquí, este es el lugar donde las personas que viven del sector tienen que tener su cabida, se dediquen al subsector que a los que se dediquen. Entonces, es decir, aquí tiene que haber una oferta amplia y tiene que haber una oferta de semillas suficiente para cubrir las necesidades. Tiene que haber una oferta de productos nutricionales, de invernaderos, de mallas. Tiene que haber todo, conferencias, start-ups, tiene que haber todo para que una persona que está en este sector tenga su cabida. Y nosotros estamos sumamente satisfechos. Y bueno, como se suele decir a niños pequeños problemas pequeños y a niños grandes problemas grandes, pues esto ya es muy grande. Y lo hacemos con nuestra mejor intención, a pesar de que en algún caso no lo pueda... Me falle ellos tienen cualquiera, vamos. Intentamos solucionarlo, el apartamiento no es suficiente. Pero eso no es culpa vuestra, ¿eh? Bueno, lo intentamos, lo acotamos, pero hoy, por ejemplo, jueves, va a ser tal la asistencia de personal y de visitantes profesionales que se espera la visitar. Tenemos ya conocimientos, de hecho hemos fletado varios autobuses de Motril, de Málaga, de Murcia, cuatro institutos de FP. Por cierto, hace un mes y algo contactó conmigo una persona que había una delegación de varios países de Sudamérica. Sí, hombre, hay una delegación de la República Dominicana con una persona de alto rango y que además han venido con una buena intención. Sí, sí. Tenemos una delegación de México, hay 11 empresas turcas exponiendo, hay alguna de India con la natura de coco, hay, en fin, hay un armenio, hay un finlandés, hay creo que dos suecos, hay, en fin, si realitan, hago la cuenta, pero en definitiva ya, creo que aquí lo importante es que haya una oferta, que el que venga se vaya satisfecho, haya merecido la pena y nosotros, nuestra misión es traerle al público que ellos están buscando y, bueno, ya cada uno a defender su producto. Jesús, sí, a mí me ha dado la hora por viajar. Viajar me refiero con la radio, estamos en muchísimas exposiciones, ferias, congresos, de hecho, primero de junio estaremos en otro congreso y el análisis que yo hago, es decir, en relación a lo que has dicho de la agricultura, es cada vez más tecnificada la investigación y la tecnología que hay hoy en día en el sector agrícola riete de la NASA, vamos. Nosotros, si es que nosotros como organización solo podemos dar soporte a las empresas y lo que vemos en nuestras empresas de las que nos sentimos orgullosos es que están al nivel tan alto como cualquiera de los que vienen, es decir, nosotros estamos verdaderamente orgullosos y ayer me decía de una entidad bancaria que un responsable de alto nivel se sorprendía de que, oye, que en Almería esta gente esta gente que ve algo que funcione lo compra. Es así, es así. Y digo, hombre, es que tú lo has dicho, si algo funciona lo compras, si no funciona no lo compras. Nuestra misión como organización es simplemente cuidar los detalles que se puedan, invitar a todos los profesionales y dar soporte a las empresas que ofrezcan su mejor cara y que hagan negocio, atiendan a su gente o retornen a la sociedad agasajando, atendiendo, algunas, cada una tiene su negocio, algunas tienen que devolver a esta provincia lo que están obteniendo de ellas. Y tampoco está mal. Cada uno sabe su campaña de marketing, cada uno sabe a qué se dedica. Jesús, hay que decir que las organizaciones de otras ferias también están por aquí viendo el desarrollo de la feria. Es su obligación. Como he ido yo a ver la de los demás. Así de claro, ¿no? Hombre, si es un profesional de la organización de cualquier feria parecida, el sector agrícola es que es muy denostado, pero ese es el principal sector social y económico de España. Habrá turismo en donde hay turismo, pero en Cuenca no hay mucho turismo. Entonces, hay agricultura. Entonces, en Córdoba, en Ciudad Real, en Jaena, aquí es de lo que vive. Vive España, es un gran país de hortoprutícula y la no hortoprutícula, filétrica, de todo tipo. Jesús, en fin. En la tarde, después de dejarlo de hacer las conexiones, pues me di una vuelta, es cuando tengo tiempo realmente para dar una vuelta, hablar con los expositores. Estuve hablando con Amparo, de la persona que lleva la comunicación en Haifa y estuvimos hablando, pues yo se le contaba que en España el 30% de la población vive del sector primario. Uno directamente y otro indirectamente. Todas las empresas que hay aquí viven. Es decir, los trabajadores de la empresa son indirectos, pero son muchas empresas. Claro, afortunadamente. No se esperaba ese dato, se quedó como que me dices. Digo, sí, sí. Incluida ella, incluida ella. Fíjate el peso que tiene el sector primario en la economía española. Bueno, la industria auxiliar en Almería ya representa una buena parte también. O sea, no solamente es el que cultiva tomates, sino el que vende la caja donde se mete el tomate, el que tiene sensores. Aquí tenemos una representación del mal agro y nuevas tecnologías impresionantes. Y esto yo animo a cualquiera que conozca el sector o que se dé por conocerlo, que venga y que lo vea, porque este año es impresionante. Bueno, pues como acaba de decir Jesús García, el mejor, no decía el mayor, porque hay ferias más grandes, pero sí el mejor escaparate de la agricultura amerense. Bueno, esta feria es internacional, es la cuarta edición, es la única feria, no sé si presumo, es la única feria de producción hortícola intensiva en Europa y hay industria auxiliar. ¿Qué tiene Madrid y Berlín? Que son unas ferias maravillosas, son grandes ferias, fantásticas, una logística fantástica, son grandes ferias cuyo núcleo principal es la comercialización, la comercialización. Aquí también hay comercialización, sin duda, estamos en la zona de producción, pero no vemos el problema, es decir, claro que hay industria auxiliar en Berlín y en Madrid y habrá más y bien hecho está, pero aquí el cliente que está en la finca le está comprando al expositor y eso tiene un gran valor, aquí estamos dentro, en el centro de las treinta y tantas mil hectáreas famosas de superficie, sesenta, vienen en producción entre una cosa y otra y aquí el que pasa por el pasillo es cliente y eso no lo tiene nadie. Eso es cierto, eso es cierto. Jesús García, responsable de Infoagro, Jesús, muchas gracias por tener unos minutos, yo sé que es bueno que también lleva un poco el tema de protocolo, hoy en principio no hay autoridad, hoy no, hoy descansan, las autoridades tienen también sus cosas que atender, mañana volveremos a atender a las principales autoridades que volverán a estar aquí y nosotros al servicio de todo el que esté, de todo sector, al servicio de cualquier empresa, sector, subsector y grupo social que viva de la, cualquier organización agraria está invitada a la fe, y atendida por nosotros en la medida de lo posible. Jesús, a ver si mañana a última hora pudieras venir a hacer un pequeño balance, pero bueno, vamos a intentar. Exactamente. Jesús García, responsable de Infoagro, Jesús, muchas gracias, a vosotros y a los que aún están por venir, a tiempo estado. Bueno, todavía le queda la jornada de hoy y mañana ya, o sea, que quedan todavía dos días, que desde aquí invitamos, nada estaba indeciso, que no se lo piense, que se venga. Bueno, pues ya sí vamos a devolver conexión, nada, en 10-15 minutos estamos con un invitado nuevo hasta ahora.